Y me pidieron una nota con ella, la convoqué, me dijo que sí, arreglamos con diferencia de ver aquí todo, pero tengo conectado al otro lado a Mora Fizz, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar charlando con vos, me pidieron, cuando empezamos a hacer todo de buenos chicos, me dijeron habla con Mora por las canciones, bueno, vamos a hablar con Mora de sus canciones, de ella como actriz, como todo. Gracias, es un gusto estar acá, me copa. Bueno, me encanta primero el look, me gustan las trencitas, está un poco parecida. Muchas gracias, Maguiro que te guste, sí es como un nuevo estilo que estoy implementando, yo siempre me hago trencitas, me copa, porque yo tengo como muchos rulos, entonces me divierte hacerme peinados así, y le pongo como mostacillas, ¿te gusta? Me encanta, eso que lo enganchas tipo... Claro, sí, cuando me hago la trencita después le voy enganchando como las mostacillas y queda bueno, le da como un toque. Ah, un laburo, no. No, no, es una boludez. Vamos, hay un montón, me quemé hace un rato con la buclera arreglando esto, pero si yo no me arreglo esto, parezco a la Mona Jiménez, con mis rulos también, entonces digo, vamos a acomodar que me vea presentable, por favor. No, por favor. Contame un poco, porque vos sos cantante, actriz, artista con todas las letras, ¿qué es lo que más te gusta? Voy a ir con una difícil, ¿qué te gusta más? ¿Una o la otra? ¿O las dos? Esa pregunta es imposible, es como que te pregunten a quién querés más, a tu mamá o a tu papá, o a tus hijos, es como, son cosas que no se pueden elegir, para mí como que son mis dos más grandes pasiones, cada una me aporta cosas diferentes, entonces como que para mí no son comparables, son cosas muy distintas, y para mí las dos me gustan por igual. Tipo, si me dicen, tenés que elegir una, no sé, realmente no sé. No podrías. ¿Y con cuál arrancaste? ¿Con cuál empezaste? Yo arranqué cantando, que es algo un poco que hago de toda la vida, realmente no me acuerdo un momento particular en el que empecé a cantar, como que siempre fui una nena que no paraba de cantar, iba por todos lados, ya era pesado para todos, entonces mis viejos me mandaron a estudiar comedia musical, un poco por hobby, de hecho mi hermana también fue a estudiar a la misma academia que yo, pero al toque se dieron cuenta que lo mío era como algo mucho más, o sea, una pasión de verdad, que yo estaba muy copada, me divertía mucho, yo decía, yo quiero ser actriz y cantante, como que de ahí ya lo sabía, y después de eso ahí ya me empecé a formar por encanto y actuación por separado, como de manera más, no profesional, pero tal vez como que ya no era tanto un hobby, sino que lo quería estudiar, porque tenía ganas de dedicarme a eso de verdad. Claro. Y hubo, no sé, viste que muchos mencionan alguna película o alguna serie, o muchos dicen, bueno, ahora está en auge todo lo de Cris Morena, porque va a volver con Margarita y demás, vos sos más chica que yo igualmente, así que no sé si has llegado a ver todas sus producciones o algo, pero hubo algo que te hizo decir, che, yo quiero esto, o fue tipo innato, apareció la nada. No, sí, más vale que hubieron cosas. Cris Morena, re, o sea, Casi Ángeles fue una serie que me marcó en mi adolescencia, yo me acuerdo cuando estaba en séptimo grado de la escuela primaria, se había puesto como de moda mirar Casi Ángeles, que en esa época no lo estaban dando en vivo, pero lo pasaban por YouTube, y todas mis amigas mirábamos Casi Ángeles, y para mí era mi sueño estar ahí, como que yo veía eso y yo decía, yo quiero estar ahí. Dijo que lo miraba en retransmisiones por YouTube cuando estaba en primaria, y cuando yo estaba en primaria terminó. Y bueno. O sea. O sea. Eso es lo que tiene en la serie de Cris Morena, que, o sea, nunca pasan de moda. No. Yo tengo conocidas así, primas, lo que sea, que son chiquitas que están mirando Casi Ángeles ahora, y como que pasan de generación a generación. Totalmente. Hace un rato, mientras había armado acá para charlar con vos, estaba mirando ahí comentarios, porque, oye, hice todo el seguimiento de Buenos Chicos, me están viendo acá el de Margarita, y veía el seguimiento, me dicen, ¿por qué no está Floricenta completa en YouTube? Y yo tipo, ahora lo vamos a buscar. No sé, no recuerdo. ¿Está? No sé. No, no, mira, dice, no está completa en YouTube como estaba antes. Y yo tipo, no la miré por YouTube, perdón. Yo la miré en televisión. Claro, está bien. Igual, esa es la verdadera. O sea, está buenísimo poder mirarlo cuando lo están dando en directo, y poder como vivir el teatro y todas esas cosas que... Yo llegué un poco tarde a eso. O sea, cuando yo estaba viendo Casi Ángeles, ya habían pasado no sé cuántos años. O sea, ya no podía disfrutar del vivo, que eso está buenísimo. Pasa mucho eso, y también pasa que no hubo más, también. Claro. Mucho esto de no hay ficción, bueno, pero también está en streaming, y ahora vamos a charlar un poquito con ella, que estuvo en una de las pocas series que hay en Disney de Argentina, así que vamos a chusmear eso. Pero quiero hablar de tus temas primero, de tu música, de cuándo compusiste una canción por primera vez. La primera canción que compuse así en mi vida fue A los 12 años. Es una canción que se llama Mi voz se va a escuchar. Era un tema que, sí, era un poco bastante profundo para una nena de 12 años, la verdad. Pero fue un poco como un despertar que me vino con todo lo que es escribir y la composición. Yo estaba pasando una época un poco difícil de la vida, que todos los que ya la vivieron me van a entender, o si la están viviendo también seguramente les pasó, que es esta etapa cuando terminás la escuela, y entrás a la escuela secundaria, y como que no entendés muy bien quién sos, qué es lo que querés, de quién te querés rodear. Yo estaba como un poco pasando por esa crisis interna, ¿no? De la pre-adolescencia, y me salió escribir esta canción que hablaba un poco de eso, de querer que mi voz se escuche, básicamente, como dice el título. Me gusta. Y me acuerdo que fue re groso para mí, porque no solamente por decir, ay, escribí una canción, sino como que me di cuenta de que fue como abrirme las puertas a todo un mundo que yo desconocía de la composición y de lo terapéutico que se volvió para mí, como el poder expresar todas mis emociones y todos mis pensamientos en letras y músicas. Yo siempre fui, como te dije, siempre a mí cantar y siempre a mí escuchar música, y como que siempre le di mucho valor a las letras, tengo un vínculo muy especial con la música. Cuando hay una canción que tiene una letra que me inspira o que me representa, es como, es increíble lo que te genera eso. Entonces, como que decir, guau, pude como expresar todo lo que me está pasando y pude hacer esto, qué hermoso, como que desde ese momento nunca dejé de escribir. Me encanta. ¿Le pusiste música a ese tema? Sí, yo, todo muy a pulmón. Bueno, yo iba a clases de canto en ese momento con un profe que tenía en su estudio, que era una cosita así, donde hacíamos las clases, tenía un micrófono para grabar. Y yo me acuerdo que cada clase que iba grabamos un pedacito de la canción. No es que la grabamos toda entera de una. Entonces me acuerdo que yo quería las clases para seguir grabando la canción ni tardamos no sé cuánto, creo que un mes en terminarla. Y quedó muy linda la canción, la verdad que para la edad que tenía yo estaba re orgullosa. Me encanta. Hermoso, aparte, bueno, chiquita, 12 años, no fue hace mucho, chicos, el otro día. Pero bueno, fue una canción, con música. Casi, casi 10 años. ¿Casi cuánto? Fue hace casi 10 años. Yo ahora, en unos días cumplo 21. Ah, no, yo iba así, pará, no tenés 22, yo estoy segura que te leí que tenías 20. Y dije, me equivoqué. No, claro. Estoy en otro año, estoy en el tiempo. Me metí en Casi Ángel y viajé en el tiempo. Yo dije, no, pará, tengo toda la información mal, me equivoqué de la serie, me equivoqué todo. No, no, no. No, pero sí, o sea, chica, empezaste, sabías que esto era, era por el camino del artista. Y me copa, y está muy bueno esto de, escribiste una canción profunda, ya con el título, yo dije, me mató, 12 años. Un poco. Andá a jugar a las muñecas. Me encantó. ¿Y quién fue la primera persona en escuchar ese tema? La primera persona. Además del profesor. Mi profe, evidentemente, pero mis papás y mi hermana. Como que yo fui a mostrarles la canción que había escrito, y la verdad es que, por suerte, en mi familia siempre me recontra apoyaron en todo esto. De hecho, con mi mamá pagamos a un director que hacía videos musicales para que me firme un videoclip para la canción, como que, vamos a grabarlo, como. Chicos, ¿dónde está eso? Yo lo quiero ver ahora. Ese video no va a salir a la luz. Ok. ¿Y la canción puede salir a la luz en algún momento? ¿O yo estoy perdida y no salió? No, no salió. La verdad es que actualmente no está en ningún lado la canción. Tal vez en algún momento me anime a mostrarla, porque la verdad es que es muy tierna. Pero por otro lado me parece un poco, mirá, la primera frase de la canción es, sola en este triste mundo. O sea, ya con eso te digo todo. Melancólico. Bueno, tus temas son románticos, son melódicos y podemos ir también por ahí. Viste lo que los músicos, Taylor Swift ha hecho una carrera terrible con todo ese tipo de música, así que, ¿qué sabemos? Sí, sí. Bueno, sí, pero era un poco emo, la verdad, la canción, así que, no sé, tal vez en algún momento la sacamos por ahí para que se escuche. ¿En el colegio eras de cantar? ¿En las clases de canto, o sea, sin problemas? Sí. Muy pesado. ¿Me mata la...? Sí. Era terrible. Bueno, primero que siempre cantaban los actos escolares que se hacían cuando había, qué sé yo, alguna festividad, lo que sea, y aunque había un acto del colegio, siempre me invitaban a cantar. Y yo iba corriendo, me encantaba, me copaba. Yo siento que era mucho más pispireta y mucho más histriónica de lo que soy hoy en día. Hoy me cuesta un poco más eso de, no es que me cuesta, pero sí me volví una persona un poco más perfil bajo. Claro. En esa época a mí me fascinaba todo ese mundo, entonces yo iba corriendo, me subía al escenario y me creía a Beyoncé. Sí, no había miedo. No, cero, cero vergüenza y también era, como te dije, yo no paraba de cantar en todo el día. Creo que cantaba más de lo que hablaba. Entonces mis compañeros medio que no me bancaban mucho. Era un poco pesada. Sí, pero te gustaba, que está bueno que te guste. Yo justo te pregunté porque recordé, voy recordando entrevistas que grabamos, y Lauti Rodríguez me lo decía, que ellos con sus amigos tenían una bandita y aceptaban tocar el himno para después meter los temas que quisieran. Entonces digo, te mandabas ahí, pero a vos te llamaban, es distinto. Te llamaba al colegio. Claro, a mí me llamaba, me invitaba al colegio y obviamente para mí, aunque iba a cantar cualquier cosa, el himno, lo que sea, yo iba y cantaba. Me divertía mucho. Sí, sí. Me encanta. Y Tomás, escuchá, ¿tocabas algún instrumento? Siempre que te he visto cantando a capela, te he visto solamente cantando. Sí, toco, o sea, muy así nomás, algún que otro instrumento, pero la verdad es que no me siento lo suficientemente capacitada como para cantar en vivo tocando. Más que nada lo uso como una herramienta para escribir canciones, un poquitito de ukelele, un poquitito de piano. Me sirve como base para cuando estoy componiendo, pero la verdad es que falta un camino por recorrer. Es algo que me re gustaría y lo tengo como un objetivo personal, el aprender a tocar bien algún instrumento como para subirme al escenario. Para mí no hay nada, no hay un combo más groso que artista, guitarra, micrófono. O sea, eso me parece... Saquemos a los músicos, volémoslo todo. No, no, está buenísimo. Los músicos también. Obviamente me encanta a mí, me divierte, pero siento que hay algo muy íntimo y personal de un artista que está ahí con su guitarra y tocando su música. Y es algo que me re gustaría poder hacer. Por ahora no lo veo factible, pero en un futuro ojalá. Guitarra, como lo principal. Digo, piano. O piano. Bueno, me encanta porque sirve como una guía. Está bueno porque sacás lo principal que es para la letra, después te desligás de ese peso, tal vez. Está bueno. Realmente, sí, sí. No, es re lindo, la verdad. Los instrumentos me encantan. Me encantá. Tus temas, tus canciones. Estas dos canciones que han dado la vuelta al país entero, vamos a decir así, la última gran ficción nacional que hemos visto en tele, que musicalizaste de las tres parejas principales a dos. Así que una responsabilidad que a mí me encantó. Un día entré a tu Instagram y veo que habías puesto, como que no sabías, creo que iban a musicalizar con una de tus canciones o algo así, o qué momento iban a musicalizar. Claro, sí, o sea, sí sabía que lo iban a pasar, pero no sabía cuándo, no sabía cuántas veces lo iban a poner. O sea, la verdad es que no me habían dado mucha información al respecto. ¿Era la canción la queremos? Fue re groso lo que pasó, porque como que un poco después me enteré como que cada pareja tenía como su canción. Y bueno, lo que me pasó, por ejemplo, con Brumora, es que yo sabía que iba a estar, me habían dicho, me había escrito Orne para decirme, nos enteramos que va a estar con mi pareja con Rochi, estamos recontentas, nos encanta la canción. Yo ahí supe que iba a ser para ellas, pero... Ah, ¿vos no sabías para quién era? No, no sabía. Para una pareja. Ah. Ni, no sabía, ni siquiera sabía que era para una pareja, yo sabía que iba a estar en la novela. Claro, porque la canción, a ver, contame un poco de mil cosas. Esa canción la compusiste vos, independientemente. Te cuento, o sea, yo primero había grabado un proyecto para Disney y cuando terminé de grabar ese proyecto, terminamos más o menos en septiembre del 2021, y yo dije, bueno, ¿ahora qué hago con mi vida? O sea, ¿qué puedo hacer? Y yo, bueno, como te conté que siempre escribo desde que soy muy chiquita, me dije, che, este es un muy buen momento para empezar a como hacer mi propia música y tipo, ponerme a escribir y sacar mis temas, ¿no? Los chicos que me hacen todo el tema de la música son los mismos que habían hecho todo lo que era el soundtrack para Tierra Incógnita. Yo había visto que ellos me habían seguido en Instagram, supongo que por Tierra Incógnita, porque me vieron de ahí, y yo dije, che, les puedo escribir, como, a ver qué onda, ¿viste? Dije, seguramente, la verdad que si trabajan para Disney, como que veía muy poco posible el después poder hacer con ellos todo el tema de la música, porque dije, estaban como no crea liga. Pero yo soy muy mandada, entonces me mandé. Les mandé un mensaje y dije, miren, quiero hacer mi música, qué sé yo. Ahí coordinamos una reunión con ellos, fui al estudio, nos conocimos, y les mostré algunas canciones que tenía escritas de antes, otras que ninguna que va a salir por ahora, pero como para que vean un poco lo que hacían, ¿no? Porque ellos nunca me habían visto en mi faceta musical, me habían visto actuando en la serie. Y ellos se recoparon y ahí me dijeron, tipo, tenemos ganas de, como, hacer este proyecto con vos. O sea, hacer tu música, pero como en conjunto, digamos. O sea, un proyecto de todos. Yo, para mí, eso fue una oportunidad increíble, porque como artista independiente, es difícil a veces poder hacer tu propia música. Entonces, como que de repente ya tenía un equipo hermoso, y cuando ellos me dieron esta oportunidad, yo dije, bueno, o sea, tengo que sentarme a escribir, tengo que sentar el culo, y hacer unos temas que estén buenos. Claro, y laburar. Y el primer tema de todos, que me salió literalmente, creo que a la semana de que hablé con ellos, les dije, les mandé, acabo de escribir esto, se llama Mil Cosas. Como, una cosa así. Temazo. Y ellos la escucharon y me dijeron, che, Mori está buenísimo. Y de ahí empezamos a laburar en el tema, y como hicimos un montón de maquetas, y fue creciendo muchísimo hasta que quedó como quedó la versión que escucharon. Yo estoy recontenta y la verdad es que feliz de que haya sido el primer single. Me encanta. Es un tema que a mí me gusta mucho, que lo escuché en la novela, y yo decía, qué linda la letra y todo, y después cuando me copé con el video, bueno, las chicas que hicieron vestuario son las chicas de Bogish, ¿no? Sí. Bueno, nosotros con Mechi y Flor estuvimos charlando en una nota y me contaron un poco. ¿En serio? Lo tengo pendiente, yo ya aviso, tengo pendiente el programa que vamos a hablar específicamente de distintos proyectos de ellas. Pero yo les decía, me encanta, porque el vestido me encantaba, todo lo que hicieron, me gustó mucho. Y bueno, o sea, ¿cómo llega después esta canción a la novela? Bueno, básicamente, una vez que teníamos la canción, nosotros estamos haciendo un álbum, muchos temas, 10 temas va a tener el álbum, y está por salir esta canción Mil Cosas, y ahí nos empezamos a mover con el equipo, como para buscar maneras de poder darle visibilidad a la canción. ¿Cómo podíamos hacer como para que suene, no? Claro. Y entonces ahí la mandamos a Polka, como una opción, entre todas las cosas que fuimos haciendo para mover el tema. Lo mandamos a Polka, y ahí nos enteramos que estaban haciendo esta novela, y dijimos, che, qué groso, estaría buenísimo que pueda estar en la novela, qué sé yo, que la pasen una vez, como, no sé, porque sabemos que eso lo ve mucha gente, entonces nos parecía que estaba bueno como para agarrar visibilidad en el tema. Hoy en día es difícil porque no se escucha tanto radio, como se hacía antes, viste que antes los temas se pegaban por la radio. Sí. Entonces, bueno, pensamos que tal vez la tele y los medios como audiovisuales podían, pueden ser, es una muy buena herramienta para agarrar visibilidad. Y aparentemente cuando escucharon el tema les re gustó, y lo visualizaron para una pareja de la serie. Claro. Y ahí fue que la canción llegó a la novela. No es que la escribí específicamente para la novela, fue algo que vino después, y la verdad que estoy muy agradecida, porque yo no sé que hubiera, o sea, el tema, por suerte, se sigue escuchando muchísimo, y como que le llevó a muchísima más gente de la que yo jamás me hubiera imaginado, entonces eso todo se lo debo a la novela. Total. A mí me pasó que una de las canciones se convirtió en una de las más reproducidas en Spotify el año pasado. No te puedo creer. Claro, es como que aparte tuvieron un soundtrack en la novela, en realidad, bastante moderno, con artistas modernos, con artistas jóvenes, que también apelaron claramente al público que apelaba al proyecto, y te toca justamente una pareja que generó furor, que al día de hoy a mí me llegan mensajes de ¿por qué no apostaron a ello? Y yo tipo, no lo sé. No lo sé. Hablamos con Orne y dijo, ese es el final. Hablamos con el autor y dijo, ese es el final. Y después tenemos otro tema que también está en la novela, que es 4M, que aparte a mí me pasa algo muy gracioso con esta canción, que es cuando la escucho por primera vez en la novela, yo digo, esa es Mora. O sea, tiene que ser la canción de Mora. Digo, ¿por qué su voz? O sea, yo no, digo, aparte bastante movida, a diferencia de las otras dos canciones románticas. Y se me pegó, pero mal, el puente de la canción. Mal. ¿En serio? Mal. Y era como que yo pongo la canción y digo, quiero que llegue al puente. O sea, lo adelanto, pero si no tengo que estar rebobinando. Me encanta. Y esa fue la que yo leí en tu Instagram, que no sabías también. ¿Cómo fue el proceso primero de escritura de esa canción? No, bueno, esa canción también fue un mundo aparte, como a mil cosas. O sea, que un poco lo que estamos haciendo con el álbum es, básicamente son 10 canciones que todas hablan de una historia, de una relación, de un romance. Y lo que queríamos era que cada canción hable de algo distinto, ¿no? Como que toque un tema distinto, un sentimiento distinto. Mil cosas va, bueno, más al final, porque ya es como medio la ruptura. La vas a poner tipo en escaleta de esta es la historia en este orden. Sí. El álbum es para escuchar en orden. Buenísimo, perfecto. No pongan aleatorio, entonces. No pongan aleatorio. Lo pueden hacer también, seguramente van a disfrutar igual de las canciones, pero para mí la magia está cuando escuchás todo y ves como va evolucionando la relación que contamos. Claro. Y bueno, yo como que cuando empecé a escribir el álbum y teniendo este concepto en mente, como que fui anotando las distintas cosas de las cuales quería hablar. Una de ellas era esta sensación como de atracción medio sexual cuando conoces a alguien y te ponó... Realmente no conoces a la persona, pero es como igual es súper fuerte lo que sentís como de adrenalina, de nervios, como un fuego, ¿no? Claro. Entonces ahí surgió 4AM que sentí... Yo siento... Estoy muy contenta con esa canción porque siento que no solamente la letra sino también la producción musical y todo como que refleja bien lo que yo tenía ganas, que era esta sensación que te digo, como medio eléctrica. Claro. Así que así un poco fue que describimos ese tema y la verdad es que estuvo buenísimo. Este ya lo escribiste en 2023. Ese tema lo escribí después de Mil Cosas. Claro. Lo escribí creo que en el 2022 me parece. Ah, bien. Ah, qué rápido que escribes, chico. Está preparando el tercer álbum en breve. No, no, no. Toma mucho tiempo la verdad hacer un álbum, mucho más de lo que yo imaginaba, pero bueno. Y también con esa canción, bueno, lo que pasó justamente con Mil Cosas es que cuando fuimos a la novela vimos que le dio muchísima visibilidad, que la gente se copó, que les gustó, entonces dijimos, che, la novela todavía está al aire. Mandamos. Vemos qué onda 4 AM, o sea, se las pasamos como a la misma gente de producción a la cual habíamos mandado Mil Cosas, mandamos 4 AM. A ver si les gustaba, viste, como ningún tipo de compromiso, como, che, tenemos este tema, fíjense si les sirve, tal vez lo pueden poner en algún bachecito de la novela, nosotros estamos contentos. Y también les recopó, yo tampoco sabía muy bien, me habían dicho, va a estar en una escena de M y Gio, y yo dije, ay, buenísimo, sé que ellos como que son una pareja de las más icónicas de la serie, que gustan mucho, entonces dije, regarbaros por mí, y bueno, terminó sucediendo y al final terminó quedando un poco como en la canción de la pareja, que es un honor, obviamente, súper grosso. A mí me encantó porque cuando yo, la primera, o sea, yo hice todo el seguimiento de la novela en redes y demás, y claro, siempre nosotros hemos hablado con los chicos de la 1, 5, 18, a Ornera la veníamos rastreando desde ese momento, le trajimos con buenos chicos, ahí está, listo, basta, déjenme pedirme que siga trayendo el resto, pero no, a nosotros nos pasa que a la primera que entrevistamos el elenco es a Caro Unrein, y en un momento, me acuerdo yo en la nota que me resultó muy gracioso cuando 4M se vuelve la canción de Mevani, porque yo le digo a Caro en un momento, che, pero Mevani no tiene canción, y ella me contestó, no, Mevani no tiene canción, un mes después salta a 4M y yo dije, ja, tenemos canción, y me hizo un video de eso, no, no. Sí, siento que como que la canción, o sea, se alinearon los astros un poco para que suceda, porque bueno, se ve que la pareja no tenía canción y los fans estaban como muy indignados con el tema, porque cómo puede ser que la pareja que a ella le gusta no tenga su canción, y justo nosotros la mandamos ahí para ver si gustaba, y... Salvaste el proyecto. Sí, 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 así que, no, nada, por favor. Salvamos a la pareja, no, pero bueno, cayó justo en el momento indicado, creo. Total, y aparte, musicalizaste, creo que dos parejas que, como hablaba con varios los chicos y también hasta con la gente de producción, que a lo mejor cuando uno se, cuando produce un proyecto, cuando lo escriben, cuando lo graban y todo, siempre tenés en mente la pareja principal, en este caso a mí, bueno, Claudia nos dijo que la idea era que estuvieran todas como en el mismo nivel, pero cierta forma te dabas cuenta que había unas que tenían como más peso y las dos que más pesaron, justamente a lo mejor eran dos que vos decís, che, a lo mejor van a estar ahí como más al costado, más en segundo plano, y después al público le gusta y el público te demanda, entonces cayó ahí 4AM como regalito de moño, también, que ahora lo que me estás diciendo es que va a ir en orden el álbum, digo, che, pero qué guacho, sacaron una de las últimas, claro, no se me había ocurrido jamás, muy inteligente, no conozco un disco que haya hecho eso. Y no, bueno, sí, sé que hay muchos discos conceptuales donde hacen así como que se cuenta una historia y eso a mí es algo que me encanta, yo soy una persona de disco, o sea, yo ojalá me encantaría siempre poder hacer discos y amo escuchar discos, amo escucharlos en orden, o sea, siento que está todo pensado y por eso a mí cuando se me dio esta oportunidad dijimos, che, hagamos un álbum, como que dije, guás, se me está dando esto, puedo hacer lo que quiera, ¿no? O sea, encima me dan un montón de libertad creativa los chicos a mí, como que confían mucho en mí, entonces, cuando les planté esta idea, se recoparon, o sea, se subieron al bondi de uno. Me encanta. Y en los temas que has compuesto y que a lo mejor nunca veamos, nunca escuchemos, están ahí y se los tienen guardados para ella, ¿alguno ha sido dedicado a alguien, no sé si una pareja o un amigo o un familiar y esa persona lo sabe? Obviamente, bueno, esos son los temas más difíciles de, tal vez, de sacar porque es cuando está siendo más vulnerable y también porque sabés que la persona va a escuchar eso y seguramente vas a ver que estás hablando de esa persona. Entonces, es difícil, pero bueno, la verdad es que siento que, como te digo, lo más lindo que tiene para mí escribir es eso, poder como depositar todo lo que sentís. Una catástrofe. Claro, y muchas veces es como que te das cuenta que también lo que estás escribiendo es algo que nunca se te hubiera ocurrido decirlo o en una conversación no tuvieran salido esas mismas palabras que acabás de escribir. Eso es algo hermoso para mí, entonces es como que nunca voy a dejar de escribir canciones de cosas que me pasen de verdad. Siendo que es el poder hacer eso como que la verdad que es algo que nunca lo voy a desaprovechar y esas canciones que son dirigidas a distintas personas, esas personas se tendrán que dar cuenta. ¡Ah! Me gustó, me gustó, me gustó. Imagínate que alguien dice, che, ¿por qué escribiste esto sobre mí? No, no era sobre vos y literalmente no era sobre vos. Pero sentíte, no, 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 Pero re bueno y también no me acuerdo realmente yo a esta altura con quién fue que lo hablamos, pero una vez hablamos de esto de que una persona a lo mejor escribe una canción con un mensaje, con algo que te pasa a vos o que inventaste la historia y después el público la agarra y la hace propia. Entonces llega un momento que también como que en cierta forma te desligás, pero también puede pasar esto de que a lo mejor qué sé yo, bueno, volvamos al caso de Taylor Swift, le escribió canciones a tantas parejas que hoy en día está separada y voy a decir, la tiba no quiere cantarlas claramente. No, bueno, de ahora no, de ahora no, pero las últimas, por ejemplo, que incluso las hizo todo el tour, entonces vos decís, claro, pero el público ya las hizo propias, entonces es bastante difícil. No me quiero poner tus ojos. Por eso, sí, por eso no, o sea, la verdad es que yo no tengo ningún tipo de, no tengo ganas de decir para quién son esas canciones porque la verdad es que opino eso, siendo que una vez que vos sacás los temas ya dejan de ser tuyos, pasan de ser de la persona que lo está escuchando, porque siendo que cada uno escucha una canción y pensás en tu pareja, en tu exnovio, en tu amiga, en tu familiar, para, o sea, pensás en la persona que vos conoces, o sea, le relacionás con tu vida, entonces es como que siendo que si vos le pones una cara a la persona a la que le estás escribiendo la canción y ya se lo decís a la gente, esta canción va de tal persona, después es más difícil creo para las personas como que desligarse de eso y relacionarlo con uno. Yo me parece que eso es lo que tiene de lindo la música de que es como universal, o sea, hablás un idioma universal, que sí, yo puedo estar hablando de algo que a mí me pasó, pero que seguramente a muchísimas otras personas también les pasó, entonces sí, está buenísimo eso, o sea, yo escribo la canción pensando en tal persona, después una vez que sale ya es como que ya está, ya no es más de esa persona. Sí, total, y aparte sería, o sea, un garrón, como digo, que estés cantando sobre el escenario, un tema que ya realmente fue una catarsia en ese momento pero el público te lo demanda, o también pasa esto como la última canción de Tini que todo el mundo ya se la apropió y compartís en TikTok y en redes, todos estos trends, que sí, o sea, lo haces propio, el público lo hace propio. Sí, es re lindo lo que sucede, la verdad, eso es mágico para mí. Totalmente, y para cerrar un poco lo de la música, ya nos vamos ahora a la actuación, que tengo muchas preguntas, porque tengo como, me enteré de un proyecto que no sabía, que estaba, quiero saber todo, quiero que me cuente todo, nueva música, el álbum tenemos fecha para este año, no sabemos cuándo, no nos va a decir, pero es este año. Este año, y ya, ya quiero que salgan, no saben, o sea, estoy tan contenta, como, realmente, cada canción es muy especial para mí, siento que, que, que puede gustar. Va a gustar, va a gustar, obvio. Ojalá, la verdad es que yo siento que salgo, como que me salió del corazón, realmente, que cada canción es como, muy personal, entonces, como que tengo muchísimas ganas de que salga al mundo ya, no puedo aguantar más, pero bueno, vamos de a poco. Vamos a esperar, vamos a esperar. Tengo una novedad, que es que, el 19 de abril, sale mi próximo tema. Vamos. Yo que estoy acá en la caunia, un poco aburrida. Voy a decir que, es uno de mis favoritos. Bien. Está en la mitad del álbum, me dice ahora. No voy a decir en qué parte está, seguramente cuando lo escuchen, bueno, igual te voy a contar un poco así que ya vas a darte cuenta, más o menos, pero, es una canción que yo se la dedico a toda la gente que está felizmente enamorada. Ay, me gusta. No voy a preguntarle si es ella o no, pero, no nos vamos a meter ahí. No, no. ¿A qué gusto? O sea, es realmente un tema que yo siento que es muy dulce. O sea, por eso me gusta tanto. Siento que, eh, estoy, yo tenía ganas de, como bueno, como te dije, uno de los temas que quería tocar era esto de estar muy enamorado con alguien que conoces íntimamente y que ya es como parte de vos, un poco. entonces, bueno, 4M, como te dije, habla más de otro tipo de atracción, un poco más superficial, pero este era todo lo contrario y siento que es una canción muy cursi en el buen sentido, así que ya quiero que salga, falta poco y estoy contando los días. Qué emoción. ¿Y viene con videoclip o es sorpresa? Viene. Sí. Quiero ver, cuando esto esté saliendo, si lo están viendo en vivo o un poquito de periodo, va a estar faltando una semana, ahora a mí me está faltando bastante más, entonces, como que. Claro, ahora falta bastante más, pero, a ver si, hace que llegue ya el día, la verdad que estoy muy ansiosa y también ¿Cómo se dice cuándo se lanza? Y bueno, va, eso va cambiando mucho. Una vez que ya dicen ok, está, hay muchas cosas que se tienen en cuenta para los lanzamientos, pero bueno, la verdad que es una decisión que se toma con todo el equipo de cuándo creemos que es mejor y tenemos en cuenta muchos factores y esta canción va también a formar parte de un proyecto que se viene, del cual no puedo decir cuál es, pero voy a decir que es una peli. Ah, ok, no es lo que yo estaba pensando. Yo estaba pensando en otra cosa. Empecé, entonces, cuando, llega un momento que tenés tanta, no, se estrena tal, y ahí no, se están grabando aquella, Netflix está en el sur con Recalta haciendo esto, no. Claro, sí, muchos proyectos ahora, pero bueno, esto va a estar en una peli que siendo que va a dar mucho que hablar, no voy a decir cuál es, vos tampoco me digas cuál es, si pensás una no me digas porque si es esa no la voy a poder disimular, así que. no, no, te digo, tengo una mezcla, me acuerdo de que, no, porque la serie que está, no, eso es una serie, no, la peli, no, tengo una mezcla de cosas, de plataformas incluso, no. La verdad que sí, muchos lanzamientos, pero bueno, me pone feliz que la canción forme parte de otro proyecto, ya me gustó esto, viste, me gusta que Mora se, no sé, vos sos muy chica, viste, David Bolsoni le ponía música a muchas novelas, ahora nos fuimos a una mujer joven que está poniendo música a varios proyectos, me gusta. Para mí es un honor, la verdad, o sea, es re lindo poner mi granito de arena y que forme parte de algo que está buenísimo, me copa, me divierte, así que, ya pronto la van a escuchar la canción y van a enterarse de qué estoy hablando, de qué proyecto estoy hablando. Qué emoción, qué emoción, quiero escuchar ya, ver ese video, enterarme cuál es la película, así me sacó, la cabeza ya me empezó a oler un poco, viste, pensando. No, pero sí, una cosa que yo, esto, calculo que a lo mejor te lo ha dicho porque vi que se habían visto personalmente, pero yo quedé en deuda, dije, bueno, si la traemos a Mora en el programa se lo voy a decir. Entrevistamos hace bastante ya a Fran Vázquez el año pasado y le preguntamos, haciendo así preguntas cantantes, cuál era la canción que más le gustaba de la novela y dijo que le gustaba mucho Mil Cosas y que no te lo había podido hacer porque no te conocía personalmente y después dije, bueno, si la vemos se lo decimos nosotros, pero bueno, lo transmito. Yo me quedé acá, digo, lo digo. Qué lindo, muchas gracias. Me alegra mucho. Y en base a la música, nosotros siempre que hablamos con músicos, antes de hablar con vos como actriz, nos gusta hacer un juego, tipo un ping pong, a ver, contame una canción, si la quieren cantar, si no, claramente yo no canto ni el arroz con leche, así que solamente digo las consignas, te voy a preguntar cinco cosas y qué canción pondrías para cada momento. Uh, ok. De canción. Una de las. No tuyas, no publicadas, por favor. Si es tuya, que sea publicada. ¿Qué es lo primero que escuchás cuando te levantás? Tiro así una canción. O un artista, a lo que se te ocurra. Ahora me hice la grabación. Bueno, ahora estoy a full con el nuevo álbum de Ariana Grande. Uh, me encanta y hay una canción de algo que se llama Bye, que me da muy buenas vibras y para levantarse a la mañana siento que está buenísimo, como que arrancás bien la mañana. Así que voy a decir eso. ¿Te gusta entrenar? No. Sí, las mías. Ah, no, lo blanqueo acá. Yo estoy acá en Estados Unidos trabajando y haciendo un montón de cosas y a la mañana como trabajo en un proyecto de mi prima la acompaño al gimnasio y cada vez que voy los chicos de mi gimnasio me dicen ¿pero vas a entrenar? No. No me gusta. Tengo que ser sincera en la verdad es que no no me gusta pero sí me gusta ponerle caminar escuchar música cuando camino. Ay, la amo. Chicos, la amo. Es mi primera perdida. Pero bueno, cuando caminas ¿qué le gusta escuchar? Cuando camino a ver blanqueo que yo he escuchado muchas veces mil cosas mientras voy caminando y la gente pensaba que yo voy corriendo y yo voy escuchando una canción re tranquila. El menes. A ver, ahora justo estoy escuchando mucho una artista que se llama Ethel Kane que tiene una canción que se llama American Teenager. Bien. Me encanta esa canción estoy a full escuchándola. A mí me pasa eso que es como que de repente escucho una canción y me obsesiono con ese tema por un tiempo y después va cambiando. Va mutando. Esa es la canción de ahora. Así es como termino a veces entro al rap de Spotify y digo ¿cómo es que este tema está 685 reproducciones? Complicado, complicado. a la hora de comer de cocinar momento de amigos familia lo que sea ¿qué te gusta que suene? Me gusta mucho Arctic Monkeys Ok Mucho internacional me encanta ¿Te gusta? Amo Y voy a decir una bastante conocida 5O5 Ok Ok Me encanta esa canción Estoy pensando porque quiero buscar ahí No quiero mucho inglés que la verdad es que escucho mucha música en inglés Claro ahí estaba pensando mucho internacional me gusta Pero voy a tratar de decir algo en español No, a ver capaz esta una canción que te recuerda a tu infancia Uh Color Esperanza Ay, a mí también Yo la escuchaba Chicos se te cae el documento en cassette en el auto en cassette Yo te digo ¿por qué me remite a mi infancia? Con mi familia íbamos a la costa mucho en los veranos con el auto Sí, la escuchábamos en escuchamos Diego Torres y escuchábamos mucho esa canción y me acuerdo de estar cantándola cuando era chica Ay, no O sea, me remite 100% a mi infancia Yo escuchaba esa canción y Chayenne Chayenne No sé cómo se dice Chayenne Chayenne Ahí está En cassette En cassette En el auto Chicos, imagínense el auto que tenía para poner cassette Claro Tremendo Y última Y última Y ahora hablamos de estos proyectos que quiero conocer Si tenés que elegir Uh, acá lo voy a poner Ya dijo actriz o cantante no puede elegir pero bueno vamos a ponerlo en spot Entre mil cosas y 4M Uh Es jodido, eh No es jodido Jodido la pregunta Me desconecto de la entrevista Voy a decir únicamente Porque fue la primera que escribí Mil cosas Porque fue la primera que escribí la primera que saqué Fue como una sensación demasiado nueva para mí Claro Por eso es una canción a la que atesoro mucho en mi corazón 4M Amo ese tema también Y estoy rarrollosa Pero son cosas distintas Siendo que Mil cosas tal vez es una canción que como que te interpela más emocionalmente Total Siento que por eso es un tema que elijo Porque es también el estilo de música que a mí me gusta Me gustan las canciones que te llegan Y estoy contenta porque veo que Mil cosas es una canción que le llegó a mucha gente Entonces por eso elijo esa Me encanta Me encanta Lo estaba diciendo Tiene que haber alguna de esas dos Y dije bueno Que elija entre las dos Pero sí Son dos cosas muy distintas O sea aparte Desde lo que dicen Más ahora Sabiendo esto de No hacer tipo Rayuela Que podés ir O sea podés saltear Obviamente Pero si lo tenés que escuchar en orden Capaz que ahora Ahora entiendo más Ahora claro Ahora entiendo Porque una cosa y la otra Viste cuando te quedaba ahí volando Pero son dos ritmos Aparte de Movidos Uno más lento Otro más movido Pues aquí a mí El puente de 4M Se me pegó Y yo todo el tiempo Aparte cuando escucho La canción entera Digo No está esta parte No está Y yo me empecé Es otra versión Digo estoy escuchando Otra cosa Y cuando llegó el puente Es un tema que Que se cocina a fuego lento Tiene una Tiene como una estructura Distinta tal vez A lo que estamos Que sé yo Generalmente Cuando explota un tema Es más en el estribillo Y esta canción Es cuando al final Explota al final Pero sí, sí, sí Pero bueno Yo ya pensá que la escuché Tantas veces Que ya me reacostumbré Como al Te cansás Como va creciendo Y ¿Qué? Te cansás de escucharlas Tus propias canciones Sí Ah, ok Yo no las escucho Ah, ok Ya tengo Con cantarlas en vivo Ya estoy Como la cuota cubierta De escucharlas O sea, ya es como que Son temas que imagínate Antes de que salga la canción Las escucho En luna Sí, porque estoy atenta A cada detalle Pero después Una vez que sale la canción Es como Bueno, ahora ya está Como que la solté Total A mí me pasa a mí Cuando, nada que ver Pero cuando grabamos Tipo Querés ver que esté bien Que esto, que lo otro Que salga Y después vos decís La están escuchando Alguien cerca tuyo No la escuches Porque es mi voz No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Porque aparte Empezás a pensar Todo lo que hiciste mal Podrías haber hecho distinto Entonces Y pasa que Me imagino que te debe pasar Lo hablábamos con Orne Hace ya un tiempo Cuando charlamos Esto de que Hay veces que la gente Si no está en el rubro No entiende Entonces por el Yo obviamente No entiendo Lo que es Escribir una canción Pero sí entiendo Lo que es no Querer escucharte Todo el tiempo Entonces Es difícil Sí, encima Yo soy bastante tímida En ese sentido Si estoy al lado de alguien Es como No podés poner la canción Al lado mío Porque me da vergüenza Como que no me gusta Escuchala en tu casa Después Total O con auricularis Sí, sí Con auricularis No O sea Al lado mío No No La paso mal Y yéndonos un poco Hacia la faceta Actoral Tierra incógnita Serie que a mí Casi me da un paro cardíaco En varios No me gustan las cosas De miedo Y yo entiendo Que chico Que es de Disney Es miedo de Disney Pero Pero da miedo No es para ver No es para ver la noche No Pero contame un poco Del proyecto Cómo llegás a Tierra incógnita Y quiero saber Porque me encanta saber Audicionaste directamente Para tu personaje O para otro Bueno Te cuento Tierra incógnita Fue el primer proyecto En el cual yo quedé En toda mi vida Yo venía haciendo audiciones Casteando para películas Series Obras Lo que sea Y era realmente Que te digan que no A todo También lo que me pasaba Era que yo era menor de edad Y todo el tema De la minoridad En el mundo actual Está como muy bien Digamos Si tenés un personaje Principal Es muy raro Que quede una persona Menor de edad Porque tenés que grabar No sé yo Más de 10 horas por día Y como que no se puede No Entonces Yo no quedaba en nada Y era muy frustrante Pero también Es parte del laburo este O sea Amigarte con Que te digan Que no Y no Decaer por eso Y bueno Yo Me llegó este casting Para Tierra incógnita Para otro personaje Ah ok Es un personaje Un poco más chiquito Que era totalmente diferente Y nada Yo fui a castear Y cuando estoy haciendo el casting La directora de casting Me dice No para mora ¿Sabés qué? Volvete a conectar A Suma A las 4 de la tarde Esto que se yo Era a las 12 del mediodía Y tú a la parte Me tocó Sí Me dice Volvete a conectar Que te quiero ver Para otro personaje Yo digo Bueno A ver Y cuando me manda El personaje Yo dije Nah O sea Me encantó Era como Esta piba Que Que tenía Como mucha historia Digamos No era un personaje sencillo Tenía Mutismo selectivo Y como que No se comunicaba Con palabras Sino con gestos Con su cuerpo Tenía como Intereses muy particulares Le gustaban los rompecabezas Muy inteligente Como Muchas características Que dije Nada que ver O sea El otro personaje Estaba bueno también Pero este era como Un desafío Mucho más grosso Y también Era un personaje Bastante protagonista Y yo dije Ojalá Y me conecto al casting Y como que Como que siento Que le agarré la mano Al toque A lo que Estaban pidiendo Como que Pude entenderlo No sé Eso es lo que Yo sentí Y Después de un tiempo Me llaman a Para hacer el callback Pero para los dos personajes O sea Para el del otro personaje Y para Uma Que es el que terminé haciendo Claro Yo quería hacer a Uma Sí Yo quería Quería ese Y fui al personaje Lookeada Fui al casting Lookeada Todo Como Porque Estaba dándolo todo Y ahí En el casting Me di cuenta Que no era Una instancia más Porque Estaban Los demás actores Estaba Toto Kirchner Pepo Magurici Tomi Lepera Azucena O sea Todos los demás Actores No de química Básicamente Nos hicieron Actuar una escena Todos juntos Yo tenía Con Pepo Como Él hacía De mi hermano En la serie Y era un vínculo Muy Particular Que tenían Ellos dos De que se Entienden Con miradas Y como Una conexión Como única Entonces Con Pepo Como que Yo ya lo veía Y era mi hermano O sea En el casting Ya como que estaba Esa conexión Y yo me fui diciendo Tengo que quedar En esto Como que Por favor Es mi oportunidad Este personaje Es como que Sentía que era para mí Y Y bueno A los tres días Más o menos Me llamaron Y me dijeron Quedaste Quedaste para Uma Y Es la hermana El protagonista Claro Sí Me puse a llorar Fue como el inicio De todo un camino Imagínate Después de eso Gracias a eso Conocí a los que son Ahora también Mi equipo de música Que si yo no hubiera Hecho Tierra Incognita Todo lo demás No hubiera pasado Y Medio que Me abrió las puertas Me dio muchísima experiencia Así que estoy Eternamente agradecida Con ese proyecto Total Y aparte Dos temporadas Hasta ahora Sí Súper interesante ¿Cuánto tiempo Llevó de filmación? Exactamente Sí Creo que fueron No seis meses Si mal no recuerdo O sea Se grabó todo junto Ah ¿Grabamos? Sí, sí Porque son capítulos Medio cortos Digamos Media horita Más o menos Duran Si no Tipo Un paro Tras otro Es difícil Igual Grabar Dos temporadas Todas juntas Porque Imagínate Un día Tenés En un día de rodaje Escenas del capítulo 1 Y el capítulo 8 De la segunda temporada Entonces Imagínate Yo encima Mi personaje Tiene una evolución Bastante Grande Digamos Claro Como tiene emotismo selectivo En un principio El personaje no habla Después A medida que avanzan los capítulos Empieza a superar sus traumas Y como que Empieza a hablar Y Todo eso estaba muy como Como en la línea del tiempo Muy marcado Entonces yo tenía que estar muy atenta A cada escena Como Ubicarme bien en la línea temporal De dónde está parado el personaje Y Eso es un desafío Que fue muy importante Pero Aprendí muchísimo también De cómo funciona Un set de filmación Y hay que amoldarse A la dinámica Total Y aparte me encanta Esto que decís De Grababan capítulo 1 Y 8 de la segunda Y es lo que yo Todo el tiempo Recalcaba De ese Grababan desordenado No es que grabás El capítulo 1 El 2 Y el 3 Entonces Me dicen mucho Pero dicen El otro día Y era en la escena anterior Y sí Pero porque grabaron Las escenas de exteriores En mayo Y las de interiores De ese capítulo En noviembre Claro La pobre gente También es humana Y se puede equivocar Es difícil Es difícil Es difícil de entender Pero bueno Si sucede así Si hay que grabar Qué sé yo Nosotros En Tierra Incóñita Armaron Construyeron un parque De diversiones Para la serie En Argentina Claro Y tuvimos que grabar Todas las escenas O sea Aprovechaban la locación Y grabábamos Todo lo que sucedía En el parque Una escena Atrás de la otra Gracias por decirlo Porque a veces La gente no me entiende No entiende Es así Es así Es difícil Pero bueno Encima cuando lo estás haciendo A veces como que Pierdo un poco el sentido Porque al grabar Todo desordenado Como que Ni siquiera te acordás De lo que estaba pasando Pero bueno Después cuando ves la serie Toma Claro Exacto Y vos como mora Tipo ¿Irías A el parque De Tierra Incóñita? Pues yo sé que no Yo no lo piso ¿Por qué? No iría Yo no entiendo A la gente Que se mete Con esas cosas Que juegan Yo soy muy creyente De todo De las energías De los espíritus ¿Viste? La gente que juega A la ouija Y esas cosas Jamás me vas a ver Cerca de una de esas O sea Yo respeto mucho Todo eso Yo también sé Respeto muchísimo De hecho O sea Como que No le tengo miedo Porque sé que Nunca me jodería Con eso Siendo que es una De esas cosas Que si vos no jodés Con espíritus No te joden a vos Entonces Nunca iría A la gente Para que Para que O sea No me divierte Pasarla mal Así que no No iría A mí me pasa De llegar A un extremo De que Qué sé yo Viste Que fuiste Una iglesia vieja O sea Tipo No sé En Europa O lo que sea Pero tipo Que están las tumbas En el suelo Y yo veo Y yo veo Toda la gente Pisándolas Y me dicen Che José ¿Dónde estás? Y yo voy Literalmente por el bordecito Porque digo Estoy pisando A un muerto O sea Siento que Le debo el respeto A esa persona De no pisarlo Por más que sea Medio extremo Pero así Me pasa Lo mismo No entiendo Por qué Joder con eso Pero no Hay gente que le da morbo Y le divierte Como jugar con esas cosas Pero para mí Como que después Te arrepentís O sea Si te llega a salir mal Te arrepentís Así que hay que tenerles respeto Yo Tengo mucho respeto Por eso Total A mí me pasó Esto lo conté En TikTok Y hasta se me volvió viral En un momento De que No Fui al cementerio Y me desapareció La llave de la bóveda No la podíamos encontrar En ningún lado Porque la gente Roban los cementerios Y me pasó De que yo pensé En un momento Como había hecho La cobertura de la novela Que mi familia Me está haciendo un chiste Porque fue usted determinado Y en un momento Habían robado Y yo dije Bueno basta Dale La llave Tipo Vamos a entrar Y termino Literalmente En medio de un velorio Yo digo No me puedo estar pasando En medio de un velorio Al lado del cajón Que gracias a Dios Estaba cerrado Buscando la llave A ver si me estaban mintiendo Y yo decía Yo no puedo estar pasando esto A mí Particularmente A mí Que yo soy re respetuosa Con todo esto Y no No O sea Por eso digo Entrarías a este parque No Ni loca Y a un parque normal Sí Te gustan Eso me encanta Me encanta O sea para mí Mi lugar en el mundo Es un parque de diversiones En una montaña rusa Ah no Bueno ahí ya no te acompaño Ahí no Ay yo soy muy Me gusta la adrenalina La adrenalina Me divierte Sí 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 Me gustan los simuladores Pero tipo Cuando yo sé que me estoy moviendo Yo postre digo No esto puede salir muy mal No pero Hay que confiar Hay que Claro pero después Viste que a mí me pasó No te haces seguro Obviamente O sea Pasa solo en las películas O le pasa a otra persona Y después te pasa a vos Y vos decís No No Pasa que No te estoy viendo Ahí está Me perdió Ahí estamos O sea Obviamente te puede pasar Cualquier cosa Si podés salir a la calle Y te puede caer un rayo Tal cual Pero no podés vivir la vida Pensando que a uno A uno le va a pasar O sea Siendo que Si no no vivís Así que Yo me mando Se manda Así le mandó A los chicos La música Que tiene todo el equipo Y antes de hacer Un último juego Que te quiero conocer Quiero Que me cuentes un poco Del Eternauta Porque yo no sabía Que estabas No sabía Me lo desayuné Cuando me lo manda Lore Me mandé Y yo El Eternauta Y lo leí dos tres veces Y le digo A mi mamá Y le digo Che, ¿sabés que Que demora Cuando la vamos a entrevistar hoy? Y le digo Va a estar en Eternauta Y le digo ¿Te acordás cuál es? Bla, bla, bla Y le digo Pero yo no sabía Y dice Ah, ¿en serio? O sea No puedo creer No lo sabía yo O sea O sea Yo estoy metida en un termo Probablemente No, la verdad es que O sea Si ya se anunció El elenco Y todo Pero no Yo no sabía Están siendo muy Hace mucho Fue en mayo del año pasado Se hizo como un anuncio De inicio de rodaje Sí, no Yo Pero yo Te estoy sincera O sea Yo me acordaba únicamente De Darín Literal No me acuerdo de nadie Que esté en el elenco No, sí, sí Respeto a todos Carla Peterson también Te digo Que podés conocer Este Pero Pero sí La verdad es que Todo muy Muy Hermético Como que no No se está contando mucho Como del proyecto La verdad No sé en qué momento Saldrá algo Un trailer Lo que sea Pero yo estoy muy Muy emocionada Muy ansiosa Quiero que salgas ya No puedo esperar más No podemos preguntar mucho Pero ¿Qué experiencia? También porque ahora Pasaste de Disney A Netflix También un proyecto Con ciencia ficción Pero Muy diferente La modalidad de laburo Todo Como Disney Es muy Digamos El guión Al pie de la letra O sea Todo Si querés cambiar Una palabra Tenés que consultar Antes Y en este nuevo proyecto En el Eternauta La verdad es que El director Es Un O sea Tiene muchísima visión Y también confía muchísimo En los actores Entonces Siempre nos dio Como Muchísima libertad Actoral De ponerlo nuestro Como que Si querés cambiar algo Lo probamos Nos deja Y le encanta O sea Cuando Te sale algo natural Espontáneo Él como que Generalmente Eso le va a gustar Y como actriz Siento que Me hizo crecer muchísimo Tener esa libertad Como que tomás Un poco las riendas Del personaje Y Siento que Crecí muchísimo Es un proyecto que Cada día De rodaje Lo disfruté Como si fue el último Me hice un montón De amigos Y se armó un grupo De De amistad Hermoso Con Algunos del elenco Que Nosotros nos Autodenominamos Los Etherkids Porque somos Como Somos los niños Del elenco Niños Tenemos todos 23 Entre 20 23 años Más o menos Pero Se armó un grupo Divino De amigos Que nos vemos Casi todas las semanas Sí Muy muy amigos Así que estoy La verdad que es un proyecto Que me dejó muchísimas cosas Muy feliz Me gusta porque Porque me sirve Esto que me decís Para una pregunta Que te hacemos ahora Al final Quiero hacerte unas preguntas Medias random Como conocerte un poquito Más a Mora Sacándola de De la cantante De la actriz Que Chicos yo Acá blanqueo Busco una No las invento yo Por las dudas Si alguna es muy random Porque Sí A Fran Le preguntamos Si se metería En el ejército O sea Raro Raro todo Estás de mal humor ¿Te gusta estar Sola O que esté alguien Ahí como para levantarte? Sola Soy una persona Bastante Disfruto mucho Mi tiempo Sola Me encanta Estar sola Me encanta Agarrarme Un libro Ver una serie Escuchar música Escribir Como que Disfruto mucho A ver Obviamente Vamos a estar con mis amigas Y todo Pero Si justo estoy de mal humor O lo que sea Como que a veces Necesito mi tiempo Sola Relajar Bajar ¿De qué signo sos? Aries ¿Cumpliste años ¿Hace poquito? Ahora cumplo La semana que viene Cumplo Por eso me dijo Que faltaba poquito Para los 21 Era muy poquito Yo dije Bueno ahora En 2 o 3 meses Muy poquito Muy poquito Hay que preguntar ¿Qué tipo de padre Pensás que serías De madre? Me divierten las preguntas Son distintas ¿Qué tipo de madre? Quiero creer que Una buena madre No sé Qué sé yo Como que Tal vez creo que Incentivaría a mis hijos A hacer tipo A seguir sus sueños Un poco también Porque es lo que hizo Mi familia conmigo Entonces como que El haber tenido ese apoyo Como que es algo Que está buenísimo Y lo retransmitiría yo A mis hijos Me gusta Me hace reír esta pregunta Porque hace un rato A la mañana Le muestro a mi prima Y le digo Che esta O sea Es muy gracioso Este video Es un chico español Que se pone una peluca Todo Y dice El tipo de madre Que pensé que sería Ay no No pasa nada Yo lo guardo Y después aparece No pero ¿Por qué guardaste Tocán? Le tiro una changuera La madre que realmente es Y era muy gracioso No se sabe la verdad No sé No sé qué es lo que va a suceder Nadie nace Sabiendo O sea Eso es bueno Es lo que dicen Chicos yo no tengo hijos Por las dudas Pero o sea Es lo que dicen No sé si tendré hijos Pero acá no sé qué va a pasar Hay que ver qué para ¿Cuál ha sido? Ay chico tiene 20 años Qué pregunta que le voy a hacer ¿Cuál ha sido la mejor fase de tu vida? Esta Esta Claro Y sí Sin duda No a mí O sea La gente que dice Revolvería a la escuela A la primaria Nunca volvería No Yo volvería por la competencia Que hacíamos de baile Nomás Lo único que volvería a vivir Pero no No Ni loca O sea Es que en la mejor época Sí No No Te dicen Disfrutá porque esta es la mejor época De la Ni en pedo Yo intentaba disfrutarla Y la pasaba mal No Muy mal Desde que Empecé a tomar como Las decisiones de mi vida De qué es lo que quiero hacer De todo eso Como que Me entendí mucho más a mí misma Crecí O sea Realmente como que soy feliz Desde que También lo que te sucede un poco en la escuela Es que Como que La gente con la que te rodeas Vos pensás que tal vez son tus amigos muy íntimos Que en muchos casos sí Pero Después te das cuenta que no Que en realidad Son tus amigos íntimos Porque estás como Obligado a tener que verlos todos los días Pero para mí Los amigos reales Son los que vos elegís ver Aunque no tengas ningún tipo de Contexto En el cual se tienen que ver O sea Yo mis amigas No estudio con ellas No laburamos juntas Ni nada Son gente que Yo elijo mi día a día Porque Por eso Porque las elijo Entonces por un montón de motivos Elijo esta etapa de la vida Me encanta Me encanta todo esto que estás diciendo Porque es muy cierto Y a veces mucha gente No lo entiende también ¿Cuál es tu fiesta favorita? Tipo tu cumpleaños Año nuevo Navidad Ah Mi cumpleaños no No me gusta Entonces No me gusta Voy a decir año nuevo Año nuevo Buenísimo Sí Es como que Cada año que arranca Es como No sé Me propongo muchas cosas A nivel personal Cada año trae algo distinto Entonces es como que La adrenalina de bueno Se arranca un nuevo año Como que Me gusta Voy a hacer esto Voy a hacer ejercicio Y estamos a marzo Unicinando Todo lo que decís Que Que vas a hacer Y después decís Chicos ¿Cómo es que ya estoy en? En marzo No, estamos en abril Estamos en abril Pensé que estábamos en marzo Pero bueno Igual Me encanta Año nuevo Amo porque acá Acá No Voy a leerla No te la voy a hacer Pero dice ¿Cuál ha sido la mentira Más grande que le has dicho a alguien? No lo va a decir O sea Es como cuando te preguntan Si sos terrorista Para darte la visa O sea Me estás jodiendo No, yo debería leerlas Antes de elegir la foto ¿Te gusta más ir al cine O ver películas en tu casa? Ir al cine ¿Vos está? Vamos a ir al cine ¿Y ha pasado que te reconocen? ¿Qué? ¿Te reconocen? Nah Me ha pasado alguna vez Pero No, no, no Tranqui Alguna vez me ha pasado Pero realmente no No es que salgo así a la calle Al cine Lo que sea Y como que Podés seguir viviendo tu vida normal Sí Obvio Ahora si anuncia un concierto Y aparece en la puerta Chicos pídanle fotos No se lo pierdan Pídanle fotos Y vamos a Hay varias que dicen La típica Le has roto el corazón A alguien Te han roto el corazón Escuchen sus canciones La última película Que te hizo llorar Me encanta Porque lo mío A veces parece un show de stand-up La última peli Que me hizo llorar Fue justamente una Que fui a ver al cine El otro día Que se llama Lazos de vida Que actúa Anthony Hopkins Y me pareció muy emocionante Vayan a verla Vayan a verla Perfecto Me encantó Mora ¿Sabes lo que nosotros Estuvimos haciendo Con los chicos de buenos chicos? Vale la redundancia Y es que se pasa En la entrevista Entre ellos Nos resultó Una buena Una vez Nos salió bien Así que vamos a ver Queremos que Nos digas Tanto de Tierra Incógnita Como de Del Eternauta De estos amigos Con los cuales te ves Todas las semanas Que nos digas Uno De cada uno Y me dejes Una pregunta Que por favor La persona Nos la vaya a responder Te pido por favor Ok De El Eternauta Voy a pasarle A mi amigo Joaquín Acebo Que acaba de estrenar Una peli en el cine Que se llama El viento de que arrasa Muy hermosa Vayan a ver esa peli Y él Es lo más La rompe toda Así que Se la paso a él Y pregunta Le voy a preguntar ¿Cuál fue el desafío Más grande De grabar esa película? Bien Me encanta Porque lo está haciendo Facilísimo Rápido Que no me ha pasado antes Rápido Y de tierra incógnita A Pepo Maurici Bien Y a Pepo Le voy a preguntar ¿Qué es lo que más le gusta? Si Lo que es tipo audiovisual Ya sea Series Lo que sea O El teatro Hacer él Claro Sí Él también está haciendo teatro ahora Así que ¿Qué le gusta más? Perfecto Bueno Vamos a ver Si los traemos Si coordinamos Si les hacemos Preguntas Mora Divina Reina total Ya estoy Anotándome El 19 ¿A qué horario Restenle dos horas? Después Ya supongo que igual No sé si cuando salga la entrevista Ya estará subido a mi Instagram Pero va a estar toda la información Lo voy a ir subiendo a mi perfil De a poco Todas las novedades Del estreno Yo restándole a todos los horarios Dos horas Porque voy a blanquear Le dije Amor apenas se conectó Digo Estuve durante Las últimas 24 horas Repitiéndome Es a las dos tuyas Las cuatro de ellas Las dos tuyas Las cuatro de ellas Porque Digo por favor No me hagan olvidar Tipo Mándenme Cosas que pasan Cosas que pasan Viaje de Improvisto ¿Cuándo Prevés A lo mejor ya tenés una fecha Y todavía no lo anunciás Pero Que te vamos a estar viendo en vivo O en alguna parte Ya sea en Buenos Aires Alguna parte del interior del país Esperemos que pronto La verdad Por ahora No tengo nada confirmado Nada para anunciar Pero Ojalá que pronto O sea Yo quiero ya subir Me al escenario de vuelta Así que Tengo muchas ganas Vamos a A ir cerrando acá No la vamos a poner a cantar Porque no le dijimos Que cante Ni nada Así que Vamos a pasar algo Ahora para Para cerrar Pero bueno Yo quería charlar con ella Me la pidieron La traje Y nos enteramos Yo creo que La parte más esencial Es que el disco Tenía un orden Ahora entiendo todo Ahora se me iluminó El planeta Básicamente Y vamos a estar esperando A ver Cuando anuncia Que sale Bueno El Eternauta por un lado El disco por otro Y todos los proyectos Que estarán viniendo Que dijo que había Muchos proyectos ahí Ah Y el que iba La canción Que va a musicalizar Una película La verdad La verdad que Muchas cosas Que se vienen Este año Estoy muy ansiosa Muy movilizada Así que Estoy esperando Con ustedes Me encanta Me encanta esto De que ella espere Con nosotros Tipo Ella se lo toma Como una espectadora A ella misma Si tarda Todo toma su tiempo Y bueno Hay que esperar Hay que esperar Reina Un gustazo Un gustazo Gracias por el espacio Me encantó Venir Así que Gracias Bueno Espero que sea divertida Porque dijo Que le gustaban Las preguntas Chicos Yo no me hago cargo De las cosas Que veo Busco Viste para hacer Algo divertido Y diferente Y después decís ¿Por qué corno Le preguntamos esto? ¿A quién se le puede ocurrir Subir este internet Aparte? Porque ni siquiera Es que las inventé Está bien Está bueno Está buenísimo Hay cada cosa Publicada Pero bueno La trajimos a Mora Estamos ahí esperando Vamos a estar todos ansiosos El 19 Gracias a todos Por estar del otro lado Pablo pero aguante Te voy a quitar por el espacio Nos vemos la semana que viene Maldita ilusión Que me llena Imagínate Que te cago Acá de la fe Cambia la vida Se habla Que en mi cama Soy sobrada Y tengo mucho Para enseñarte Agua Cá.: Son 5 Son 6 Son 6 Son 13 Son 3 Gracias.